El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a través del área de festejos, comunica que ya está abierto el plazo para que vecinos, vecinas, colectivos y asociaciones presenten su inscripción para participar o solicitar carretas de cara a la romería ofrenda en honor a Nuestra Señora de la Candelaria 2018. Las solicitudes deberán entregarse en las oficinas de atención al ciudadano de Ingenio o Carrizal antes del 14 de diciembre, al objeto de poder conformar el listado de participación y desglosarlo en el programa de fiestas. Si algún colectivo tiene acordado acudir con alguna agrupación folclórica o parranda específica, deberá comunicarlo en la solicitud para tenerlo en cuenta a la hora de elaborar la tabla. Por otro lado, el área de festejos desea anunciar que la fecha establecida para la celebración de este evento, enmarcado en las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas, será el domingo 28 de enero. También estará abierto igualmente hasta el 14 de diciembre el plazo de inscripciones para la autorización de cara a montar atracciones infantiles, puestos de feriantes y chiringuitos en las mencionadas fiestas. Justamente, en la mañana de hoy, se mantenía un primer encuentro con los primeros inscritos para ir cerrando fechas y determinando los dos días de la familia que se suelen establecer con precios más económicos para facilitar la participación.